Dice más o menos, para todos mis amigos, el gran señor. Vivo siempre agradecido por el que todo me da, tengo el amor de mis hijos, tengo la felicidad, me encantan todos mis amigos, es hora de cabalgar, y yo quiero que conozcan el valor de la amistad. Vivo siempre agradecido por el que todo me da, tengo el fruto de mi tierra, tengo vida, tengo paz, me encantan todos mis amigos, es hora de cabalgar, y yo quiero que conozcan el valor de la amistad. Y así suenan mis corridos, en mi tierra tabasqueña, pariente. Soy un mexicano, y mi patria amo con la vida, yo defiendo los valores de mi tierra, la esperanza y la nobleza, me distingue en donde quiera, el grado del gran señor. Vivo siempre agradecido por el que todo me da, tengo el amor de mis hijos, tengo la felicidad, me encantan todos mis amigos, es hora de cabalgar, y yo quiero que conozcan el valor de la amistad. Vivo siempre agradecido por el que todo me da, tengo el fruto de mi tierra, tengo vida, tengo paz, me encantan todos mis amigos, es hora de cabalgar, y yo quiero que conozcan el valor de la amistad. Y échale mi compagairo. Y nos fuimos señores.